Parece mentira Como pasa el tiempo Al cabo de tantos años Nos volvemos a encontrar Te encuentro un poco cambiada Y yo he cambiado también Yo soy el mismo Un poco más seriecita Que hasta casada tal vez Al mirar en el archivo Tan difícil conmigo Que nuestra vida avanzada En un lugar escondido Allí escondidita estabas Y pensar Que en una noche de luna Yo te tuve entre mis brazos Implorando por mi amor Y pensar Que aquella noche era careada En mi pecho recostada Me entregaste la flor Y luego al pasar los años Yo te tengo tan cerquita Amigo Y no te puedo tocar Y el corazón se me agita Pero el tiempo nos jugó Nos jugó una mala pasada Y hoy me tengo que conformar Con tan solo de ti una mirada Y hoy me tengo que conformar Con tan solo de ti una mirada Y hoy me tengo que conformar Con tan solo de ti una mirada Con tan solo de ti una mirada Hoy te vuelto a ver y no quiero volver a sentirme en la soledad El tiempo no jugó, una mala pasada Después de tanto quererte me conformo con querer Solo te doy una mirada El tiempo no jugó, una mala pasada Dicen que el tiempo cura las heridas Pero las mías son sanas El tiempo no jugó, una mala pasada Hoy te vuelto a ver y no quiero volver a sentirme en la soledad El tiempo no jugó, una mala pasada Hoy sí que yo te olvido cariño Pero me quedo con tu fragancia Hoy no va, pero hoy no va, una mala pasada Hoy no se quengan, hoy no se quengan, hoy no se quengan Y para aquí, y para acá, y para aquí, y para acá, y para allá, y para aquí Una mala pasada Una mala pasada El tiempo no jugó, una mala pasada Una mala pasada De nuestra vida pasada Una mala pasada Al verte de la goscula, está ahí nada más, un como duele, un como duele, hey, 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 no te canses, no te canses, no te canses, no te canses, dice, hey, 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 hey.